El marcador central va saliendo desde el fondo, viene la apertura por derecha, cruza la mitad de la cancha y va a buscar el área, si la baja está el tercero, si la baja está el tercero, que cerca, pero que cerca estuvo. Porque as soon as you stop thinking about football, you start thinking about women again. New Axe Play 2010